El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitará China entre los próximos 8 y 10 de noviembre, invitado por su homólogo chino, Xi Jinping, según ha anunciado Liu Kang, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China. Los dos jefes de Estado intercambiarán en profundidad puntos de vista sobre las relaciones bilaterales, así como sobre los principales asuntos regionales y globales que preocupan a ambos. Lo dijo que China está preparada para trabajar conjuntamente con Estados Unidos, conseguir importantes resultados durante la visita de Trump e inyectar un nuevo y potente impetu al desarrollo de las relaciones bilaterales.